... ... Hace algún tiempo le contamos sobre el más grande de los operativos que haya existido en contra del microtráfico en la comuna de Providencia y cómo distintos guardias de la municipalidad se infiltraron para desenmascarar a los delincuentes que se adueñaron del skatepark del Parque Bustamante. Cada uno de sus movimientos quedó grabado en cámaras de seguridad, los monitorearon durante meses para finalmente coordinar toda la operación y así poder detenerlos y entregar paz a los vecinos del sector. Meses después, así se ve el lugar a las 11 de la mañana de un día cualquiera, pero lamentablemente la siguiente nota no tiene que ver con que este ambiente se extienda a lo largo de toda la jornada. Con lo bien que se vive, como ahora es posible llevar a niños a jugar a las 6 de la tarde, eso sencillamente no sucede. La situación en el presente es mucho peor. Ya no es una banda la que opera en el patinódromo, son varias. La marihuana se vende en el lugar pero pasó a segundo plano. No se hace difícil grabar a personas consumiendo cocaína a plena luz del día. Además, entró al juego la comercialización de drogas sintéticas y hongos alucinógenos. Algunos de los vecinos radicalizaron su posición si cierran el parque para siempre, bien por ellos. Yo saqué esta cancha, esto, esto aquí es un centro de ampones, de delincuentes. Hacen un delito y a las 3 horas están libres sin pagar ni siquiera una multa, ni siquiera una multa, no es posible. Como vecino es triste porque este es un parque maravilloso, realmente maravilloso. Cerrar o poner torniquetes en los accesos no está dentro de las opciones, sería perder la batalla. No quedó otra que comenzar de cero, volver a investigar, entender sus movimientos, aclarar dónde escondían la droga, saber cómo es que conseguían a sus compradores. Para eso hubo que estar en las alturas día y noche. Horas de grabaciones que dejaron al descubierto una triste realidad. No tenían complejo alguno en vender estupefacientes a menores de edad. Las ganancias para los traficantes son y serán la parte fundamental de su negocio. Los escrúpulos no existen, afectando a quienes solo quieren practicar deporte. Camilo es un buen ejemplo. Hubo un momento en que el tráfico llegó a ser el centro de la atención acá en el parque Bustamante, más que lo meramente deportivo que es lo que diera a centrarse. Aquí generalmente los que vienen a hacer todo deporte, no solamente skate, vienen chicos en bici también, en patines, en scooter. El tráfico ni siquiera era sutil, sino que tú entrabas y desde la puerta te ofrecían cosas, pasaban dándose vueltas ofreciéndote. Entonces evidentemente eso puso en alerta a la autoridad y puso en alerta a carabineros. Estas son sus caras. Todos los conocen, nadie les dice nada, existe miedo. El chino, vendedor de marihuana creepy. El chispa, pastillas y hongos en su carta de productos. El metalero, drogas a su haber, depende del día lo que tuvieran sus bolsillos. Después en segunda línea, los que hacían los contactos. Información conseguida en su totalidad gracias a denuncias. Parte fundamental de toda investigación. Nosotros trabajamos toda la semana en conjunto con carabineros una mesa de desarrollo de trabajo táctico, en donde vemos lo que está ocurriendo, lo traspasamos un mapa, y efectivamente nos programamos en conjunto con carabineros cómo vamos a cuidar la comunidad. Para eso es importante la denuncia. Nosotros hemos recibido durante lo que va del año 164 denuncias por problemas de consumo de alcohol y drogas y desórdenes en el Parque Bustamante. Lo que se busca, no es cierto, es poder levantar y generar las confianzas con la ciudadanía para que nos entreguen la información de los lugares que están siendo más amagados, que son factores de riesgo. Esa información, junto con la municipalidad, nosotros hemos definido más que luchar contra la criminalidad, es recuperar espacios públicos. Cuando se recuperan los espacios públicos y eso se entreguen a la comunidad, ahí finalmente baja la criminalidad y también baja la percepción de temor. Con todos los antecedentes reunidos, no había muchas más vueltas que darle al asunto. Carabineros de la 19 Comisaría, en conjunto con personal municipal, llevarían adelante un plan inédito para la comuna. Operación Caballo de Troya, un regalo para los delincuentes. No lo vieron venir. Gracias, Camión Soina. Gracias, Camión Soina. Gracias, Camión Soina. La táctica dio resultado de aún no comenzaron a caer, no hubo espacio para dudas. La droga aparecía y también otros elementos que a más de algunos llamó la atención. Armas blancas y también de fuego. Solo demuestran que no eran bandas compuestas por principiantes. Sus integrantes estaban dispuestos a defender su territorio. Un arma de fuego lo que busca es generar una intimidación, es neutralizar a la víctima. Pero cuando la víctima genera alguna reacción, si esta arma de fuego está adaptada, perfectamente puede ser lesionada, al menos causar una lesión. Se podía disparar con él. Totalmente, por supuesto. Sí, esta arma de fuego está adaptada precisamente para este tipo de casos. Los detenidos al suelo, uno de ellos, bastante conocido por las policías. El mismo que hace dos meses había sido detenido, Julio Cotazo, líder de una de las organizaciones más peligrosas que operaba en el sector. Fue dejado en libertad en septiembre pasado y solo se le prohibió acercarse al parque Bustamante como medida cautelar. Sin embargo, ahí estaba. ¿Han visto medida cautelar más ridícula que no acercarse al parque? Esa era la única medida y además no la cumplía. Y estaba aquí de nuevo en noviembre, dos meses después. Entonces esas son las cosas que a uno le da rabia, porque en realidad el sistema no está funcionando. Nosotros vamos a estar vigilando este parque mañana, tarde y noche. A los que se instalen aquí a vender droga, los vamos a pillar, los vamos a procesar, aunque nos vaya mal con la justicia, pero los vamos a perseguir todo lo que se pueda perseguir. La fila de detenidos será bastante larga en una mesa improvisada a la evidencia encontrada y que ante un eventual juicio servirá para conseguir una condena. La mesa ya fue hecha, los van a seguir persiguiendo. Devolver la vida de barrio, el parque a sus vecinos, a todos los chilenos, es el objetivo.